Muy buenas, bienvenidos una vez más a un vídeo patrocinado por parte de Aliexpress ya que estos días están de aniversario del número 12, duodécimo 12 años llevan Aliexpress operando y han decidido elegir este canal para hacer un patrocinio y contar todas y cada una de las novedades que tendrán estos días que por cierto empieza a acabarse, así que este es el momento donde si estabas pensándolo o jugándolo es el momento perfecto para empezar y como mínimo echar un vistazo porque hay ofertas y descuentos que nunca antes han habido desde productos a un solo euro, solamente un euro hasta productos con un 85% de descuento además de cupones exclusivos que una vez más debo pararme aquí un momento para agradecértelo y es que otra vez, como ya te comenté muchas veces quiero decirte que sin ti estos vídeos serían completamente imposibles Aliexpress confía en este canal, en lo que hay detrás porque hay gente como tú apoyando, viendo los vídeos y si no estuvieras, por mucho que yo haga lo que tenga que hacer no serviría de nada, es gracias a ti Aliexpress ha decidido valorarlo, verlo, por gente como tú así que muchas gracias, sin ti como digo sería imposible así que forma de intentar compensar todo el apoyo que me das que es increíble, es conseguir que te ahorres el mejor o el máximo dinero posible he conseguido una vez más cupones exclusivos solamente para la gente que vea este vídeo, si estás viéndolo estás de suerte, espero que te sirvan, te ayuden y si vas a comprarte algo, que te esperes lo menos bien, pues puede que hoy lo encuentres mucho más barato así que bueno, una vez visto todo esto es el momento de comenzar en esta ocasión y como ya ven anticipando vamos a tener solamente dos productos pero los dos que he elegido creo que te pueden gustar y bastante esta vez son más centrados en videojuegos pero también de teléfonos, es más, no hablo más no me hago más de robar, vamos a empezar así que punto número uno antes hago el unboxing para que veas lo que es y luego te lo cuento vamos con ello, como siempre, a nuestra manera vamos con ello ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Además con esos productos conseguiría descuentos exclusivos Así que no te pienses que han pagado GameSir para hablar de ello Lo digo porque voy a hablar muy bien A mí este GamePad, por así llamarlo, me ha encantado Así que vamos a conocerlo Importante punto número uno Llevo un tiempo buscando unos buenos GamePads o mandos, como queráis llamarlo Y yo tenía uno de la Xbox y funcionaba a la perfección Pero es bastante caro y además es de Xbox Si quiero utilizarlo mientras otra persona juega en mi casa, pues no podía Porque nada más que tenía uno Así que llevaba tiempo buscando uno Y creo que GameSir es la mejor marca, o al menos la más conocida Que al menos yo conocía Y había diferentes modelos Este es el X2 Y el que más me ha gustado Porque es súper cómodo, no pesa nada Y se puede poner en cualquier teléfono Es más, digo esto porque hay diferentes versiones Una que tiene USB tipo C Aquí para ponerlo con teléfonos Android Que tiene USB tipo C Y otra con teléfonos para los iPhones con Lightning Incluso los iPads, sí Bueno, no sé si es que quepan El tema es que yo, que tengo varios teléfonos en casa Y además que prestaré esto a diferentes personas que ven conmigo Pues pensé que la mejor forma entre que uno tiene un iPhone Otro, un Android Que sea la edición que es compatible con todo La edición por Bluetooth Diferencia, pues que en teoría es compatible con todo iPhone, Android y en teoría no Lo es de verdad Pero que quizás tenga algo más de latencia Que entre que tú le das a un botón Y el videojuego lo hace o responde Tarda un poco Pues hombre, ¿qué te puedo decir? Con la poca distancia que hay cuando metes un teléfono Pues no hay ningún retraso Lo hace muy, muy bien Y además el punto negativo es que tiene una batería Mientras que la edición con USB USB o con Lightning Se carga con la batería del teléfono El cual, punto bueno y malo Bueno porque esto nunca te vas a cargarlo Te olvidas de él, sin cables, se acabó Malo porque tira de la batería del teléfono ¿Qué pasa? Que la edición con Bluetooth Tiene su propia batería En este caso de 500 miliamperios Lo cual, pues no parece mucho ¿Verdad? Bueno pues quizás no parece mucho Pero es que no puedo decírtelo No tengo ni idea de cuántas horas de uso de vida útil tiene Porque me ha sido imposible gastarlo Para que tengas una idea En su página web aparece Que tiene un consumo de 2 miliamperios 2 miliamperios a la hora ¿Cómo me gasto 500 miliamperios? Aún no he jugado 250 horas Es imposible gastarlo Así que haz cálculos ¿Cuánto juegas en el teléfono? Pues eso te va a durar la batería 2 miliamperios a la hora Es ridículo Dura un montón Y ojo, importante Para que el teléfono quepa Puede ser o uno pequeño Como este O uno muy grande De hasta 17.3 centímetros Fíjate cómo se estira De hecho yo lo probé con el teléfono más grande Que tengo actualmente Que es el Realme GT 2 Pro Telefonazo Y bueno, son 6,7 pulgadas De lo más grande que hay actualmente Menos excepciones superiores Y bueno, para que lo veas Lo pongo aquí Y bueno, lo mostré antes creo Pero para que lo veas aún mejor Ahí está Cabe sin problema Y de hecho, aquí está el teléfono Aquí lo ves Y Aún tiene imagen para Para seguir creciendo A ver si consigo un enfoque Porque me enfoca la cara Ahí está Se va a caer Tiene imagen para seguir creciendo O sea, que caben teléfonos grandes Importante Ves también esta zona Cómo podemos vernos tú y yo ¿Me ves el ojo por aquí? Otra vez Suena bastante En fin, no digo más tonterías ¿Ves que podemos vernos por aquí? Importante ¿Para qué? Para que por ahí fluya el aire Y el teléfono se pueda refrigerar Así que es que ya lo tenía todo Y yo te digo Lo probé Y funciona a la perfección Es cierto que sí Requiere cierta configuración Al principio Que toques bien los botones Que instales bien Lo que es el mando Y lo configures Pero una vez hecho Es compatible con la mayoría De videojuegos Y lo más importante Es también compatible Con diferentes servicios de streaming Por ejemplo Google Stadia GeForce Now O también Xbox Cloud Yo tengo GeForce Now Lo probé Y sin problemas Lo que te dije antes Ni hay latencia ni nada Y después los botones Se sienten bastante bien Yo tengo la Nintendo Switch Y me atrevo a decir Que esto está por encima De los Joy-Cons Así que te puedo decir Es calidad Suena todo bien Y como siempre Hay ciertas veces Que tener un mando Te da ventaja Ya que la gran parte De usuarios que juegan En teléfonos Y los videojuegos No tienen mandos Utilizan los dedos Y eso pues se tapa la pantalla Es bien preciso Aquí con diferentes botones Para hacer más cosas Que lo que puedes tocar En pantalla Con combinaciones Y encima teniendo Las manos Fuera de la pantalla Viendo todo el panel Sin problema Te da ventaja Y sienta muy muy bien En shooters Es una barbaridad Y entre eso La batería Lo que es también La calidad que se percibe Es que lo ve bastante bien Por supuesto Por su precio Lo veo interesante Como digo En mi experiencia No es nada mal Me ha gustado Y que puedo decir Puedo recomendarlo Me ha gustado mucho Y no sé Aún más con el actual cupón Es una locura Así que yo Te lo dejo por ahí Si juegas Y tienes un dinerito Extra para gastarte Esto es un necesario Increíble Como digo Compatible con un montón De formas y modelos Así que Y también con los iPhones Así que creo que El iPad no cabe Quizás un iPad mini sí Pero si alguien tuviera Un iPad y lo quería probar Esta opción Está muy muy bien Y sería por encima Y mejor Al menos en potencia bruta Ya no en videojuegos Pero como concepto Que una Nintendo Switch Que yo la tengo Y eso me duele Pero es así Así que no sé Me ha gustado Mola Y oye Guay Pero como sabéis Si lo dije en el vídeo Bueno que todos conocéis Es un hecho que yo siempre he sido Gamer Pero como decía Gamer pobre Y el Express Se ha decidido acabar con eso Así que Vio lo que dije Y ha hecho Lo siguiente Atento al unboxing ¡Gracias! ¿Qué? ¿Tú eres gamer pobre? Pues toma esto, pon, y me mandaron Para empezar, ojito al nombre Los Razer Basilisk X Hyperspeed O sea, una gama bastante bruta Inalámbrico, que por cierto me llamó la atención Que dentro de él, que esto es un imán Que está bastante guay, porque es un imán Que utilizas, se quita, y oye Se pone otra vez, está muy bien, ¿vale? Para que tarde no hace falta poner fuerza, pero para ponerlo, súper sencillo Levantes una pila que, hombre, molaría más Una propia batería para no tener que caer las pilas Pero de momento llevo con él, pues, un tiempo Pequeño, la verdad, pero la batería parece que dura Varios meses, así que espero no quedarme Sin batería en medio de la partida Pero bueno, como en el paquete que compré Venían cuatro, si los pones de cerca del ordenador Y si estoy en una partida y se me va la batería Pues cambio rápido y se acabó Y luego, como hay una intención Es que aquí dentro Está el adaptador Porque tiene Bluetooth Pero si eres como yo Y no tienes Bluetooth en tu ordenador De gamer pobre Pues tienes el modo 2.4 GHz Pones aquí el USB Lo metes en el teléfono Es decir, en el ordenador Lo conectas Pones el modo aquí abajo Que hay diferentes modos Pones 2.4 Y te conectas Y es rápido No tiene problemas de atencia De nada Este sí que pesa bastante más Desconozco cuál es su peso La verdad, pero bueno Al tener dentro una pila Pues sube el peso Después es más grande La ergonomía es mucho mayor Tengo para descansar el dedo Y la precisión es bastante buena Tengo que decir que a mí nunca se me hará falado El ratón Porque no voy moviendo la mano Muy muy rápido No soy de jugar a shooters Ni nada especial Súper con una gran sensibilidad O con una gran respuesta Pero bien La verdad que ha estado bien Lo agarras muy bien con la mano Y no sé El tacto es premium No muy diferente al otro Pero se nota que esto ya es otra gama El diseño mola un montón Aunque punto negativo Y te lo digo a ti directamente Razer, por favor Es un ratón Es un mouse gamer ¿Dónde instala RGB? No tiene luces Tiene aquí por ejemplo algo Este lo vais a ver aquí La luz verde No es suficiente Ponme RGB Ponme colorines Es broma Pero bueno, quitando eso Para jugar está súper bien Y bueno, parece que voy a subir El siguiente nivel Por cierto Importante Sensibilidad Si el otro Los actuales Que yo, el que tenía antes No tengo ni idea de la sensibilidad El otro que subía ya el nivel La gama Eran 8500 dpi Pues este tiene 16.000 Por supuesto Es personalizable Justo con este botón El botón que tenemos aquí Que se ilumina en verde Paralmente diferentes modos Uno pues no parece exactamente La cantidad de dpi En ese momento Pero bueno Tienen un modo muy lento Casi molesto Muy muy lento Uno algo más rápido Uno medio Y uno rápido Y el rápido es una locura Yo lo tengo siempre puesto En el modo medio Así que bueno Va bien Me gusta y que puedo decir Llevo con el poco tiempo Así que ya os comentaré Un poquito más adelante Pero este es el mejor ratón Que he tenido en mi vida Porque bueno Hasta ahora siempre he sido Pues el gamer pobre Pero bueno Veamos ahora que tal Y quizás me anime A hacer reviews de mouse Porque este es En los que tengo Joder pues está muy muy guapo Así que bueno Creo que por aquí Tengo que dejar Todo lo que tengo que decir Porque ando por tú solamente Así que es lo mejor Que puedo hacer Es decirte esto Ahora Si te recuerdo Que voy a dejarlo Pues por aquí por ejemplo Que esto se está acabando Que estamos en los últimos días Del 12 aniversario Del 12 cumpleaños Del Express Que cumple 12 años Y que están tirando la casa Por la ventana Así que me han pedido Que te diga Pues que tienes Los descuentos más grandes Y lo que te dije antes Gracias a tu apoyo He conseguido Cupones de descuento Exclusivos Para todos vosotros ¿A qué esperáis? Están por aquí abajo Y los he visto De hasta un 30% De descuento Exclusivo Aparte del descuento que hay Ya que es una locura Por los precios que hay actualmente Encima un 30% Y teniendo en cuenta Que no lo he pensado Pero con lo que está pasando Los precios subiendo de todo Quizás esta es La última oportunidad De comprarte productos A estos precios Ahí lo dejo Que no te entre el fomo loco Por favor Sino que bueno Si necesitabas algo En el momento Tampoco que te coma el consumismo Tú Si tienes que comprarte algo Aprovecha ahora Si no pues oye Si estabas tranquilo Tampoco te gastes más Que no hace falta Pero bueno Hasta aquí el vídeo La última promoción Con Aliexpress Y su 12 aniversario Espero que te haya gustado Que consigas lo que querías Al mejor precio Y que si lo necesitabas Lo aproveches Porque este momento Creo que pocas veces Se va a repetir Así que De nuevo espero que te haya gustado Ha sido interesante Un vídeo diferente Pero creo que ha molado Y ojo Los productos que he traído Han estado guays Solamente dos Pero ojito El vicio Que se viene Y que se ha venido La verdad Que la gente Que me rodea No está muy contenta Porque estoy ahora Tuviciado Pero bueno Por lo menos Yo me lo disfruto Y me lo gozo Así que nada Lo dejo por aquí Coméntame Que esperabas Y te ha gustado Pues también puedes ir A la descripción Y comentar Bueno A los comentarios Mejor dicho Y comentarme Que producto te gustaría Que te hagas la próxima vez Si hay próxima vez Pues lo intentaré siempre Fijadme en todos vosotros Conseguir los descuentos Mejores y especiales Pero Ya lo sabes Es gracias a ti A tu apoyo Y si te ha gustado Pues cumplir la misión Intentar darte a ti Lo que tú me das Todos los días Apoyo Las gracias Y todo lo que puedo darte Así que Muchísimas gracias Por estar aquí Así que ahora ya Me despido Si no lo estabas Pues deja tu suscripción Por aquí abajo Tu like Coméntame Lo que quieras Nos vemos en el próximo vídeo Pero hasta entonces Cuídate Adiós